Generalas y generales de la vida, por aquí su amiga Clara Elena nueva vez y esta vez vengo a mostrarles lo que les había dicho, que yo no tiro nada. Vieron el jugo detox que tengo en mi video anterior, yo espero que lo hayan podido ver, que fue hecho con piña y celery. Pues esto es lo que le saqué, ¿no? Lo que sería lo que le llamarían la basurita, que no es basura, todo tiene una utilidad. Y entonces decidí que voy a utilizarlo para hacer un dulce de piña. ¿Qué hago? Pues simplemente he puesto a hervir, ¿no? Sin nada de agua. No es que le he echado nada de agua, no hay que echarle agua, porque ustedes saben que la piña retiene bastante líquido. Y simplemente pongo a hervir un ratito, lo voy moviendo porque también la piña tiene un poco de azúcar y no quiero que se me vaya a quemar. Y lo próximo que hago es echarle leche evaporada. En este caso estoy utilizando esta de Indulac, yo creo, espero que se pueda ver. Le he hecho, digamos que primero le voy a echar como que una media taza, una media tacita, porque este dulce es un dulce que queda un poquito espesito. Y antes de echarlo, que continúa, vamos a ponerle azúcar, claro está, es un dulce. Yo no soy muy amante de los dulces, pero bueno, el dulce de piña es muy rico. Aquí vamos dos, le voy a echar para comenzar unas cuatro cucharadas de azúcar. Y usted lo va probando a su gusto, claro está, pues lo va a dejar un ratito. Recuerde siempre que es un dulce, pero debe agregarle sal. Todas las cosas dulces deben tener un toquecito de sal, porque si no, pues le sabe como que nunca, nunca llega usted a completar la cantidad de azúcar, porque siempre le sabe como desabrido, la sal es lo que va a lograr ese puntito. Una media cucharadita de sal para comenzar, porque en la cocina usted sabe que usted tiene que ir probando lo que está haciendo. No tire las cosas, estas cosas son riquísimas. Usted luego dirá, wow, yo que siempre tiro la basurita cuando hago los jugos, ¿no? Cuando usted haga jugos de cualquier tipo, nunca, nunca, nunca bote, ni los licue juntos, si tiene el tiempo, claro está. Licue por separado, y así usted puede usar para sus comidas un montón de otras cosas. Ahora voy a utilizar leche de coco o crema de coco en este caso. Vamos a echarle, se supone que sea leche de coco, no me había dado cuenta que lo que tenía en la alacena era crema de coco, porque la crema de coco ya trae azúcar, entonces voy a tener que echarle muy poquito, porque ya le eché azúcar. Si me entero antes que lo que tenía era crema y no le eché de coco, entonces no le echaba azúcar. Y lo vamos a dejar ahí, usted va a ir probando, ¿no? Otra cosita que le voy a echar es un poquito de canela. Eso es algo al gusto, porque hay gente que no le gusta la canela, a mí me gusta muchísimo. Y ahí está usted utilizando o reutilizando lo que se supone que son cosas que usted va a tirar a la basura. Cuando yo no hago esto, cuando corto vegetales y eso, y las cáscaras se las tiro a mis plantitas, no las tiro, porque estoy abonando mis plantitas, como yo tengo algunas plantitas medicinales que les había dicho, pues las abono con los restos de la comida, incluso el papel usted se lo puede tirar, porque es algo que se va a integrar a la tierra y le va a ayudar a sus plantitas a que estén siempre bonitas. Y eso es un dulce de piña. Nuestro dulce de piña, yo decidí agregarle canela. ¿De qué manera le voy a echar la canela? Voy a echar simplemente una cosa que nosotros le llamamos en mi país, estilla de canela. Aquí le dicen raja de canela, creo. Aquí en Puerto Rico. Pues le voy a echar una para dejar ahí que suelte el saborcito de la canela, mientras se reduce. En cuanto esto se reduce, que se siente ya bien pesadito cuando usted lo mueve, ya está listo, preferiblemente se come frío y es exquisito. Así que yo espero les haya gustado. Hágalo por favor para que se disfrute lo rico que es algo que usted iba a tirar a la basura y que resulta ser muy exquisito. Muchísimas gracias. 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 Gracias.